Hola, soy Del Francisco, miembro del Consejo Municipal de Santa Bárbara. Permítame decirle por qué soy candidato al puesto de alcalde. Me crié en Orange County y vine a Santa Bárbara en el año de 1979. En UCSB logré mis títulos en ciencia informática y literatura inglesa. La mayor parte de mi carrera ha sido ingeniería en software en la compañía de redes informáticas, incluyendo Cisco System en San José. Mi experiencia en Cisco me enseñó algo sobre la dinámica de las grandes organizaciones y sobre cómo promover un buen ambiente de trabajo que permitió a mi equipo de crear los productos que los clientes deseaban. La ciudad de Santa Bárbara, con 1,100 empleados a tiempo completo y con un presupuesto de 250 mil millones de dólares, es una compañía de tamaño medio. Yo sé algo sobre cómo funcionan todas las organizaciones. Yo creo que nuestra ciudad tiene una gran necesidad de nuevo liderazgo y es por eso que yo le pido que voten por mí para alcalde. Durante muchos meses en la actualidad, la economía municipal y estatal continúa empeorando. Sin embargo, esta primavera, la mayoría del Consejo Municipal votó para proporcionarse un aumento y un nuevo día de fiesta pagado para los empleados municipales, al mismo tiempo que los comercios locales y ciudades en todas las naciones estaba recordando salarios, recordando horas y despidiendo de empleados. Yo presenté argumentos en contra de este aumento y en contra de ese día festivo. Yo dije que íbamos a tener que arrepentirnos. Yo perdí aquel voto, pero lo más importante fue que el voto y el pueblo de esta ciudad perdió confianza en sus líderes. En 1992, cuando la ciudad estaba comenzando a recuperarse en una recesión menos severa que enfrentamos ahora, un Consejo Municipal más prudente estableció una reserva presupuestal, un fondo para el día de tormentas. La idea de sentido común fue que en los buenos momentos agregamos dinero a la reserva para que en los malos momentos pudiéramos hacer retiros de esas reservas para mantener los servicios a la ciudad, aun cuando los ingresos de la ciudad fueran cuesta abajo. Pero desdichadamente, en los últimos años, la mayoría de los cuales fueron buenos, en el Consejo Municipal trató de reserva como si fuera una tarjeta de crédito. Y ahí, para cancelar esta deuda, deberíamos tener una reserva presupuestaria de 11 mil millones de dólares. Sin embargo, tenemos un poquito menos de 900 mil. ¿Qué salió mal? Primero, como ya les he dicho, la gente del Consejo ha gastado dinero que no teníamos en el aumento de salario para empleados municipales. Tenemos mucha gente muy dedicada, muy trabajadora, muy experta que trabaja en la ciudad de Santa Bárbara, y tenemos suerte de tenerlos. Cuando sus representantes de la Unión se asentaron en la mesa de negociaciones, yo esperaba que ellos trataran de conseguir lo mejor que pudieran para todos sus miembros. Pero lo que yo esperaba es que la gente del otro lado de la mesa, finalmente del Consejo Municipal, también actuaron como representantes de la Unión. Mucha gente se sorprende cuando yo les digo que las uniones de nuestros empleados públicos locales son las mayormente contribuidoras a las campañas electorales para el Consejo Municipal. Me preguntan, ¿eso no es ilegal? No, no lo es. Pero yo creo que al aceptar tales contribuciones, compromete fatalmente la habilidad del miembro del Consejo Municipal a ser justo y objetivo en las negociaciones laborales. Yo jamás aceptaré ni un dólar de nuestras uniones ni constructores. Tengo que ser libre para trabajar de parte de toda la gente de Santa Bárbara, y no solo para el beneficio de unos pocos. Segundo, tenemos una mayoría del Consejo Municipal que está haciendo piloto automático en lo que se refiere al presupuesto. El Consejo se ha dejado ese trabajo totalmente al administrador de la ciudad, Jim Maston. Yo tengo un gran respeto por Jim, pero el Consejo Municipal no le provee a él una clara dirección que él necesita. La falta de establecimiento de prioridades y el mal guiado enfoque a las malas ubicaciones de prioridades son la raíz de nuestro problema de las pandillas, el grafiti, las personas sin hogar y todo lo demás. La seguridad pública es la responsabilidad del gobierno. Desde el año 2004, el Consejo Municipal ha eliminado 21 puestos en el Departamento de Policía, mientras agregaban nuevos empleados en otros departamentos. En una audiencia más reciente sobre el presupuesto, la mayoría del Consejo decidió recordar más puestos policiales. Esta desastrosa norma tiene que parar. Necesitamos un alcalde y un Consejo Municipal que provea a nuestra policía, el personal y las herramientas que necesitan para llevar a cabo su trabajo. Pienso que el pueblo de esta ciudad desea un alcalde y un Consejo Municipal que se enfoca en establecer y lograr prioridades en sentido común, equilibrar el presupuesto, mantener las calles en buenas reparaciones, poner a los malos en la cárcel, mantener nuestros parques limpios y verdes y todas las otras áreas mundanas, pero importantes de un gobierno municipal. Como alcalde, mi enfoque será regresar a esos principios básicos. Esta elección, comenzando con la distribución de boletas por correo a cada uno de los votantes registrados en la ciudad el 5 de octubre, le proveerá a usted una oportunidad sin precedentes para cambiar el Consejo Municipal y cambiar el rumbo de nuestra subdirección. Necesito su voto y necesito su ayuda. Esta elección es una encrucijada para Santa Bárbara. Si continuamos con las ideas captadas y erróneas de mis oponentes, nuestros problemas con el crimen, la vagancia y nuestra infraestructura decadente solamente empeorarán. Les prometo que como alcalde haré todo dentro de que esté a mi alcance para proteger y mejorar esa ciudad que todos amamos. Gracias. 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 Gracias.